¿Te atreves a mirar desde otras perspectivas? Con esta propuesta ha llegado la tercera edición de TEDx UP Valencia a la Facultad de Bellas Artes. Diez oradores son los encargados de difundir ideas que merecen la pena en conferencias de menos de 18 minutos. Es una de las características que tienen las charlas TEDx, que son multidisciplinares, según sus siglas, tecnología, entretenimiento y diseño, y hemos procurado buscar oradores y speakers que nos puedan dar un abanico amplio de materias, desde el bitcóin hasta transgénicos o filosofía. El profesor de Biotecnología de la UPV, José Miguel Mulet, la fotoperiodista Tania Castro, Víctor Rodrigo, subcampeón del mundo de Speed Memory, o la Catedrática de Ética y Filosofía Política, Adela Cortina, son algunos de los oradores de esta edición. Los oradores lo que pretendemos es que precisamente nos aporten diferentes puntos de vista para, al final, alimentar la curiosidad y despertar inquietud entre todos. Durante la mañana se han impartido dos talleres. Nacho Coller, psicólogo, ha hablado sobre cómo mejorar la satisfacción personal y no morir en el intento. La empresa, viviendo del cuento por su parte, ha realizado un taller de responsabilidad social corporativa en la que han participado voluntarios de la UPV y la asociación Asindown. Y la idea es que ellos tengan una experiencia muy enriquecedora por ambas partes y, en este caso, nuestra forma de hacer la actividad es llevándola al terreno teatral. En este caso, es una aventura medieval, donde hoy estamos en la universidad, tienen que demostrar que son los guardianes de la sabiduría. Y la idea es disfrutar todos juntos de una experiencia con los chavales, que es maravilloso, la verdad. Invitando a mirar desde otras perspectivas, ha comenzado TEDx UPValencia 2018. Enhotel a mirar desde casa. Enhotel a mirar desde casa. Would like that to you lekker talk away from us? Gracias por ver el video.